En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas exhortaron a trabajar en conjunto y de forma solidaria por la seguridad alimentaria y la nutrición. La Sede Diplomática Mexicana y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura convocaron a una reunión para conmemorar la fecha, que incluyó la actividad Saberes y Sabores Promoviendo la Alimentación Saludable. En el foro que analizó el problema del hambre y la desnutrición en Centroamérica, autoridades coincidieron en llamar a trabajar en conjunto gobiernos, sociedad y agencias internacionales para enfrentar el problema del hambre. Además, exhortaron a aumentar las acciones de acuerdo con el lema de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación de que nuestras acciones son nuestro futuro, las cuales fijan los compromisos de hambre cero para el 2030 en el mundo. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.